Aunque estés muy ocupado, nunca sientas que me ignores y que me regales flores Y yo voy a pedir que no te enojes cuando yo prefiero estar a solas Que entiendas que no puedo estar las 24 horas Si llego mal letrado, no discutes si me ayudas y que nunca me dudes Pero no se puede tener el cielo en la tierra Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal Ideal Amor perfecto es algo irreal Irreal Yo sé que en ocasiones tiendo a ser complicada Que muchas veces me mantengo callada Es preferible eso en vez de discutir Y yo también admito ser un poco alejado Un egoísta con el tiempo a tu lado Si hay algo más toma y pídele ver el catálogo de amor Pues voy a pedir que me cantes mañanitas pero todas las mañanas Que me lleven el desayuno pero directo a la cama Aunque estés muy ocupado nunca sientas que me ignores y que me regales flores Y yo voy a pedir que no te enojes cuando yo prefiero estar las horas Que entiendas que no puedo estar las 24 horas Si llego mal letrado, no discutes si me ayudas y que nunca me dudes Pero no se puede tener el cielo en la tierra Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal No se puede tener el cielo en la tierra Mejor porque no permitimos que esta guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es lo ideal